Seguimos tanto, ya hay que desmar, tu cuerpo de nuevo no está Ya en soledad no te voy a ganar, lo único que falta es que tú quieras despertar Porque papá no es resistente, no te pongas triste Sabes lo que hiciste, ya fue el brother, ya perdiste Pero no estás solo, aquí estamos todos, a la juega vamos Me he perdido y no paramos Te pedidos al triunfo inmundo, que todo está perdido y tienes todo permitido No hay lugares donde escapar, tu mundo va a estallar, esto solo va a empezar Baila con Cholot, favorito listas Venga conmigo a bailar, baila con Cholot, favorito listas